Se exponen los trabajos desde el ciclo básico al ciclo superior. En el básico los talleres, tecnología y en el ciclo superior la especialidad de construcciones y la especialidad de electrónica. La institución apunta a dos cosas, a que el chico se pueda desenvolver a nivel técnico, profesional, individual o en empresas y si no también está muy bien preparado para participar en cualquier, para ir a cualquier universidad, digamos, sea arquitectura, electrónica, ingeniería en general. Hasta ahora tenemos muy buenas recomendaciones, muy buenos antecedentes sobre los chicos que están en las facultades así que eso quiere decir que estamos por el buen camino, por lo menos, por ahora. Presentamos, sí, robots seguidores de línea, que la función es seguir la línea blanca que dibujamos sobre una pista y bueno, eso es lo que van haciendo mediante sensores, lo van detectando la línea. Básicamente lo que ven ustedes acá, eso son unas barritas que tienen sensores infrarrojos. Las paletitas que están usando los chicos tienen una batería y tienen también emisores infrarrojos. Entonces ellos van apuntando con las paletitas, los sensores de allá los captan y de acuerdo a cómo van captando eso van moviendo las barritas. Y el objetivo sería tratar de con las barritas tapar la pelotita que va moviendo. Y nosotros nos basamos en el diseño de una planta, nos tomaron que sea para discapacitados, que es lo que más ahora se está dando en el ámbito de la construcción. Y también nos hicieron diseñarlo y aparte calcular lo que serían las vigas, columnas de una estructura. Y después está la integradora 3, que es para los de séptimo, los que ya se están por recibir. Y ellos tienen que diseñar todo, así como está planteado acá, diseñar todo, después calcularlo. Vigas, columnas, base y fundación. La propuesta es un puente elevadizo. ¿Cómo lo has hecho? Con cartón, con cables, metal y hilos. ¿Y qué es lo que te propones con este trabajo? Es una... que se leven y que pasen unos barcos, sin que choquen los puentes. La propuesta es un puente elevadizo.